Está diciendo que hay alguien que tiene un caso parecido. ¿Cuántas personas, todos los que vivimos en Cuba, sabemos que en Cuba suceden estas cosas a diario? Ah, otra cosa que dijo el señor, el muchacho de Tampa, él explica que para que a su papá lo atendieran en el hospital donde le cortaron la pierna, tuvo que hacer regalitos a los médicos. Señores, esto lo escuchamos todos los días. Entonces, número uno, no es gratis, porque se paga ganando los sueldos más pequeños del mundo, prácticamente, viviendo ahí, trabajando de esclavos a esa gente desde que tienes uso de razón. No existe medicina gratis en Cuba, perdónenme, no existe. Entonces, para colmo, para que te atiendan, para que te hagan caso, tienen que hacerle un regalito al médico. Yo conozco de una joven que vive en Cuba, no voy a decir su nombre, la relación conmigo, que fue a dar a luz parto natural en Cuba, muy recomendada a un hospital, y le rompieron la clavícula a su niña, y le rompieron la pierna a la niña. O sea, que si ella no llega ahí, recomendada, señora, se la mata. Vamos a hablar en buen cubano, ahí no hay respeto por la vida. Entonces, todos son números y todas son patrañas, y al final, el que sufre, en realidad, es las personas, el ser humano. Ellos se llaman muy humanos, pero en realidad no lo son, no lo son. Y yo les digo, y lo siento mucho por los médicos, y yo no quiero que nadie, ningún médico se ofenda conmigo, porque yo sé que los médicos ganan poco, no tienen, muchas veces no tienen los recursos suficientes para hacer las cosas, y hacen bastante con lo poco que tienen. Mira, otro caso muy doloroso para mí, de un amigo muy querido mío de la infancia, que pobre, él creía en aquello. Él era médico también, y él va, tiene un pequeño lunar que se le empieza a crecer, y entonces él va al médico, y le hacen una biopsia, y de que él, le hacen la biopsia. Ahora, que llega de Venezuela, la doctora, que lo podía leer, la patóloga que podía leer aquello, a ese joven se le hace una metástasis, y muere en situaciones, en una muerte horrible, por cáncer de piel, señores. Es que son tantos los casos, que son abrumadores, y cuando a estas personas se le dicen la verdad en su cara, entonces saltan como saltó el doctor Chiringa, y se ponen histéricos, porque uno se ríe de la estupidez que dijo, porque lo que dijo fue una estupidez, porque un hombre de 80 años, no es un niño. Hay personas que pierden la cabeza temprano, pero un hombre de 80 años, no necesariamente funciona como un niño. Y si ese es el caso, cuántos octogenarios, porque esa fue la risa mía, la gracia mía, que eso fue lo que les jodió, que yo le dije, cuántos octogenarios no están sentados en el comité central, y entonces lo que él me dice, es que esas personas tienen un entrenamiento aparte, o sea, esas personas son súper dotados. Por favor, por favor, vamos a ser serios, ninguna persona le va, perdóneme, doctor Chiringa, ninguna persona, pues debería ir a donde está usted, a verse como un médico, porque usted es un idiota, porque para colmo, usted le llama presidente a un dictador. Dígame usted, doctor Chiringa, ¿qué clase de presidente es Raúl Castro? Raúl Castro no es un presidente, en ningún momento lo han electo, y lo llama su presidente. Pues fíjese que de su presidente, vamos a salir muy pronto, ¿sabe? Déjenme leer, si el país está dirigido por, no por niños, Liu, el país está dirigido por personas que tienen mente, están, hay que cambiarle los pañales cada cinco minutos, básicamente. Esos son los que están dirigiendo el país, y el señor que hacía las reflexiones, que no reflexionaba para nada, que todos lo sabemos, desde cuando está en pañales. Entonces, esto es una burla del señor doctor Chiringa, que vive en Brasil, que debería utilizar su tiempo en aprender un poco, porque todos sabemos que los doctores cubanos no tienen suficiente acceso a internet, ni le dan permiso para ir a conferencias internacionales, actualizarse, como todos los médicos del mundo. En eso, debería gastar su tiempo, y su tiempo de internet, para que se ponga un poquito más al día, de cómo son las técnicas, para que no le pongan un vendaje con vinagre a un caballero, y que luego pierda su pierna, para que aprendan un poquito más, para que sean un poquito más humildes, y un poquito más personas. Entonces, déjame ver, voy a leer un poquito, porque yo me alteré, perdonen, me alteré porque me duele, porque es un ser humano, porque eso no debió haberle pasado a ese caballero. Si tienen algunas preguntitas, déjame leer aquí. Dice aquí, Johanna dice, todo lo que dices, es la pura realidad, nadie lo duda, es verdad, este señor, este jovencito, doctor Chiringa, está tratando de tapar el sol con un dedo, perdone señor, aquí las personas, en este país, y Facebook, gracias a Dios, es un instrumento, para que las personas se expresen, para que las personas, esto no es Cuba, que hay un monólogo, que solamente la voz, la tiene un solo grupo, aquí cualquier persona, puede hablar, y contar su historia, y si bien este señor, no puede poner una demanda, porque en Cuba, no existen las demandas, por lo menos, se puede desahogar, y le puede, le puede evitar, ese disgusto, a otra familia, y que pasen cosas peores, que otra persona, acaso muera, porque por lo menos, este señor, desafortunadamente, perdió la pierna, pero conservó su vida, porque seguro estoy, que si él se queda allí, ese señor termina, con una septicemia, y termina muerto, entonces, vamos a ser serios, y no vamos a confundir, la magnesia, con la mostaza, caballero.